chicos vamos con otra tanda de noticias del barcelona vamos a hablar sobre el futuro de ricky puch en este mercado de fichajes y por ejemplo también de lo último de la porta que ha sorprendido con leo messi vamos a ello hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona vamos con esta tercera parte de las noticias del barça de hoy vamos a analizar varias de ellas por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación chicos analizar esta primera noticia y es que peligra el partido de copa del rey entre el cornellá y el barcelona y es que el barça jugará en el estadio no municipal de cornellá el 21 de enero a las 21 horas hora peninsular española los 16 avos de final de la copa del rey será el debut del conjunto barcelonista en el torneo copero después de que los azulgranas se librarán de disputar la segunda ronda junto al real madrid el atleti club de bilbao y la real sociedad los de ronald cooman intentarán colarse en los octavos venciendo a la que está siendo la gran revelación de esta copa el cornellá eliminó en la segunda ronda al atlético de madrid al ganar por 1-0 en casa y protagonizó la sorpresa de esa jornada los colchoneros líderes en la liga y uno de los máximos favoritos para hacerse con este torneo no tuvieron su noche y acabaron hincando la rodilla en el baño bregat los catalanes esperan volver a dar la campanada contra un barça que debe estar alerta tras el tropiezo de los rojiblancos no obstante este derby podría no disputarse esta próxima semana si la información de mundo deportivo se acaba confirmando el mencionado diario de barcelona asegura que un jugador de cornellá ha dado positivo por coronavirus y que podrá obligar a suspender este domingo el encuentro de su equipo contra el olot de esta jornada 12 de la segunda división b de hecho parece que los futbolistas del conjunto del baño bregat ni siquiera entrenaron este sábado y se reunieron de forma telemática para hablar ahora tocaría ver qué ocurre con el resto de jugadores y miembros del cuerpo técnico que está por ver si están o no contagiados en principio este lunes los de guillermo fernández pasarán el test de antígenos previo a someterse a las pcr pertinentes habrá que ver qué dicen los test de antígenos pero pase lo que pase el martes deberán pasar por las pcr todos ellos por el protocolo de la real federación española de fútbol en caso de que haya más de 13 infectados de la primera plantilla algo que sería una tremenda desgracia el duelo de la copa contra el barcelona del jueves quedaría suspendido y se debería jugar en otra fecha de momento el barça lo único que puede hacer es esperar acontecimientos ya que no está en su mano lo que sucederá los azulgranas además tienen que disputar este domingo la final de la supercopa de españa contra el atleti club de bilbao y eso es lo único que hay en la cabeza de kumann y sus futbolistas en estos momentos es el primer título de la campaña en juego y los barcelonistas no quieren dejarlo escapar por tanto chicos vamos a estar atentos a ver si finalmente se puede disputar el partido de copa vamos a hablar ahora chicos del futuro de ricky putz y es que michael arteta entrenador del arsenal es uno de los entrenadores europeos que más preocupación está mostrando en este curso con la marcha de su equipo y no es para menos los malos resultados obtenidos por el arsenal en este comienzo de temporada que le han alejado peligrosamente de los puestos europeos han dejado al entrenador en la cuerda floja y han puesto de relieve las considerables carencias del equipo ganar en su plantel la única buena noticia reciente en este arsenal es que al menos el mercado de fichajes ofrece una oportunidad considerable a la hora de recabar más piezas interesantes que puedan elevar el nivel de una plantilla claramente devaluada y en el sondeo del mercado de fichajes para poder obtener futbolistas interesantes arteta se topó con la figura de ricky putz en can barça siguen pensando igual ricky no sale en este mercado invernal pero claro si ronald cooman sigue sin ofrecerle minutos y el jugador se revela la salida sería la única opción viable lo que pasa es que al menos de momento ricky putz está obsesionado con triunfar en el camp no y no se plantea salir cedido en busca de minutos ni aunque su técnico no le ofrezca minutos en el arsenal ya cuentan con un futbolista de un corte similar como es dani ceballos y al que el director técnico español apenas le está dando bola una operación enormemente difícil se mire por donde se mire muy compleja por las altas exigencias del barcelona y por la actual situación del arsenal por tanto vamos a ver si se da o no este posible fichaje de ricky putz por el arsenal vamos a hablar ahora de leo messi y es que lo tiene claro argentino quiere jugar mañana la final de la supercopa contra el atletic y es que el barça tiene puestos todos sus sentidos como decimos en el choque de este domingo 17 de enero ante el atletic un duelo que determinará el campeón de la supercopa y que pese a todo lionel messi no se quiere perder de ninguna forma el gasto argentino fue baja en el compromiso de semifinales del cuadro de la ciudad condal ante la real sociedad por un problema en el bíceps femoral que en un principio le podría tener hasta 10 días de baja las últimas noticias apuntan a que el crack de rosario no podrá jugar la gran final por sus problemas físicos pero el 10 tal y como asegura sport quiere estar en un encuentro que puede suponer el primer título culé en la era cumán el diario asegura que pese a no estar en el último entrenamiento con el resto del grupo messi se notó mejor de sus dolencias mientras se ejercitaba en solitario y de seguir una buena evolución durante el sábado y el domingo su presencia en la final podrá ser una realidad por tanto chicos esta es la voluntad de un messi que recordemos ha viajado con el equipo pero que va a tener difícil jugar la final vamos a hablar ahora chicos de yo en la puerta y lo que ha comentado sobre messi que ha dejado a todos con la boca abierta las elecciones a la presidencia del barça serán el 7 de marzo con toda probabilidad esa es la gran noticia del día del conjunto culé que tenía previsto celebrar los comicios este 24 de enero pero la evolución del coronavirus y las medidas tomadas por los gobernantes han obligado a aplazarlas una decisión con la que estaba en desacuerdo un joan la puerta que dio la cara tras la reunión de los candidatos a ser el próximo mandatario culé con carles tusquets presidente de la comisión gestora que está a cargo del conjunto catalán se nos ha informado que se aplazan las elecciones y se acata se está contemplando el 7 de marzo porque se adoptarán medidas para fomentar la participación y la generalitat ha aceptado el impulsar un decreto que permite el voto por correo esto es lo que explicó ante los medios de comunicación la puerta y agregó puede ser que nos encontremos con el fin del confinamiento o un confinamiento comarcal y el club preparará sedes de votación en las diferentes comarcas que aún no hay la generalitat ha dejado claro que no podía considerarse una excepción el ir a votar continúa la puerta joan admitió que ha habido debate a la hora de designar la nueva fecha para los comicios y dijo hubo discusiones si eran el 28 de febrero o el 7 de marzo y se ha decidido el 7 porque el voto por correo puede estar implantado y en los estatutos del barça por tanto chicos esto aseguró la puerta una vez dio su visión de la situación electoral del club la puerta aprovechó su presencia ante los medios para hablar de uno de los temas deportivos que más preocupan la entidad y a los aficionados del equipo la continuidad de leo messi el que fuera presidente del barça entre 2003 y 2010 se mostró tranquilo al respecto y aseguró que el astro rosarino está totalmente centrado en la presente campaña y su intención es la de continuar brillando en el campo dijo lo siguiente messi ahora está totalmente concentrado en que pillemos al atlético en la liga y en la eliminatoria del psg en la champions no sé si estará el domingo en la supercopa pero estará en el banquillo y es importante que leo de ánimos a sus compañeros le veo cada vez más contento está disfrutando sé que se quiere quedar y sé que hará todo lo que esté en su mano para quedarse siempre que el club le pueda ofrecer una oferta que se adapte por último la porta también habló sobre eric garcía cuyo fichaje se ha descartado en enero comentó no vendrá al invierno nosotros no podemos dar carta a la gestora para que realice estas acciones nos han explicado las opciones y las cifras hemos valorado el salario del jugador y era una operación que se tiene que hacer valorando la situación económica del club por tanto chicos esto es lo que ha comentado la puerta que asegura que me y si se quiere quedar nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima